¡Suscríbete! 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 Solicite algún tipo de privilegio Eso me parece bastante normal El problema, repito No es este mecanismo por el cual yo avalo Y pido algo de poder en esa junta directiva Es un mecanismo Que exigiríamos todos Porque tú quieres saber que está pasando Con algo que potencialmente puede afectar a tu patrimonio personal Aquí el problema es el aval Es decir, que haya que poner Estos avales tan groseros Para poder ser presidente Porque esto es lo que hace que, claro, que se generen Estos mecanismos que quizás no son tan deseables Que es que, al final, acaban formando La junta directiva, no los mejores Sino los que tienen capacidad para avalar Y esto para el Barça es un problema que debería Tratarse ya urgentemente Con el tema de Laporta Es algo que tendría que intentar poner para cambiar los estatutos Y algunos preguntabais ¿Esto lo pide la Liga o lo pide el Barça o cómo es? Porque no sabéis muy bien cómo funciona el aval Bueno, yo tampoco, pero yo os explico lo que creo Que he entendido cómo funciona, de lo poco que sé Esto es una cosa estatutaria del Barça Es decir, están los estatutos del club Los estatutos del club serían como la constitución del club Es decir, son esas reglas Base, fundamentales Que se tienen que cumplir Para el funcionamiento del club Y que todo el mundo se tiene que amoldar A esas reglas fundacionales Que para cambiarlas, pues, se necesita Mucho consenso de los socios Se necesita un... Bueno, pues, como cambiar una constitución de un país ¿No? Dos tercios de un parlamento Cosas de este estilo Ahora bien, justamente como los estatutos del club Obligan a este aval Para poder avanzar Necesitas que la liga confirme Que este presidente Cumple lo que dicen los estatutos del club Que es afiliado a la liga Por lo tanto Por eso está esta especie de supervisión de la liga Que muchos se preguntáis Ayer me decía Es que Mancuer dice Que esto lo dice la liga Y Spade Hercule dice Que es un tema estatutario del Barça ¿Quién tiene razón? Los dos Los dos tenemos razón Es decir, el Barça por estatutos Tiene esta cláusula Que obliga a que cualquier presidente Para ser presidente Tiene que avalar Creo que es el 10% Del presupuesto anual del club Como el presupuesto es Mil ciento y pico millones Por ciento veinticuatro Mil ciento veinte millones Pues es ciento veinticuatro La liga tiene que validar Porque el Barcelona juega en la liga Y participa en la liga La liga tiene sus estatutos Y tiene también sus reglas Y para que tú puedas competir En la liga Tienes que tener una estructura Que cumpla ciertas reglas De la liga Eso significa que El presidente que salga del Barça Tiene que cumplir Los estatutos del club Que pertenece a la liga Y eso la liga lo tiene que verificar Para dar consentimiento Para verificar Que el presidente Que toma posesión De ese club Que juega en la liga Toma posesión De forma correcta Por eso hay Se involucran Las dos partes No solo es el Barça Sino que también es la liga Sin embargo, por ejemplo El Barça no tiene que presentar Esto en la Champions Aparte que la liga Bueno, ahí habría algo De la Federación Española de Fútbol Que no sé también Si tienen que recibir el aval O tienen que recibir Algún tipo de documento En cualquier caso Va a haber presidente Pero en cualquier caso también Este va a ser el presidente Al que más se le va a mirar Con lupa todo Porque ahora se le está mirando Ya se está insinuando Ya se está mirando Ah, que sale Entra el de Media Pro ¿Qué significará esto? Ah, el de Media Pro También pone dinero Que por cierto El de Media Pro Ya estaba apalabrado Anteriormente A que hubiera todo este lío De si había aval o no había aval De hecho Él ya estaba dentro De la composición De las personas Que iban a avalar Este vídeo Básicamente Lo único que quería deciros Era Que estemos muy atentos De que a Laporta Se le puede criticar Laporta No es inviolable En este sentido Somos Laportistas Pero eso no significa Que no se le vaya a criticar Si hace cosas O incumple cosas Que dijo que iba a hacer Pero también hay que ser realista De que aquí Hay un mundo mediático Que está Muy, muy en contra De que Laporta Esté Como presidente Del Barcelona En los próximos seis años Porque tiene incluso Un impacto económico En ciertas instituciones El mundo deportivo Y entonces Estas instituciones Van a tirarle con bala Absolutamente A todo lo que hagan Por lo tanto Como espectador Como lector Vamos a tener que ser Un poquito más cuidadosos De no subirnos rápidamente Al carro de la crítica Porque sabemos Que van a venir Muchas Y nos van a intentar confundir Para hacernos creer Que Laporta Ha sido Es un cáncer para el Barça Porque fue el peor presidente De la historia del Barça Cuando fue el mejor Y siendo el mejor Hombre Hay que suponer Que no le han lobotomizado Al cerebro Y que se ha vuelto un tontaina Hay que suponer Que si fue el mejor No fue por casualidad Si no fue por algo Es más Para aquellos que tenéis Más años Acordaros que la candidatura De Laporta Eran Laporta Y Rossell juntos Se decía que Rossell Era el artífice De la llegada De Ronaldinho Que esto es bastante verificable Pero también Se le atribuía a Rossell Una serie de capacidades Que hacían que Cuando Rossell Se fue del Barça Mucha gente pensó Hostia Aquí se jode todo Porque se va a Rossell Que es el cerebro real Como que Laporta Era un poco la figura Externa Pero el cerebro era Rossell Bueno pues fijaros una cosa Se fue Rossell Y el Barça Hizo Los mejores años De su vida A nivel deportivo En el fútbol En prácticamente todas las secciones Porque el Barça Porque el Barça Porque el Barça También estaba Que la rompía Al final no fue Rossell Lo digo Para compararlo Con esto del Jaume Giraud El economista Que tanto Lo repito muchas veces Tantas veces se habla de Uy que se ha ido este tío Que se ha ido este tío Oye cuando se fue Rossell Se iba el cerebro De la operación Según todos Se iba el visionario Se iba el crack Pero se fue Rossell Y el Barça Fue de puta madre ¿Por qué? Porque al final La evidencia Hasta día de hoy Hasta que no se demuestre Lo contrario La evidencia A día de hoy Nos muestra Que el factor diferencial Fue Laporta Y era Laporta Y sigue siendo Laporta Hasta que no se demuestre Lo contrario Y lo va a tener que demostrar ahora Que Laporta Es el artífice De aquel gran Barça Evidentemente con sus colaboradores Pero él tuvo la visión Lo digo porque Nuevamente Hay mucha gente Que se ha ido Este economista Y ¡uh! Y ¡uh! ¡Qué decepción con Laporta! ¡Qué drama! ¡Oh! No, no Perdona Cuando se fue Rossell Mismo discurso Y no pasó absolutamente nada Ahora chavotos Nos vamos a dejar aquí Dejar vuestros comentarios Vuestros likes Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo Mi vecino de Spider Cule ¡Tenemos presidente! ¡Coño! Suscríbete Suscríbete Yo soy un Spider Y estoy culé ¡Gracias!